Buen día, hasta luego. La policía del Estado de México se anotó un éxito. Detuvo al presunto involucrado en el asalto y violación de una mujer en el interior de un autobús de la línea ETN. Esta mujer anduvo del tingo al tango porque no la querían escuchar las autoridades del Estado de México. Y como el hecho ocurrió en una carretera federal, se echaban la bolita unos y otros. Leonardo, de acuerdo con su identificación oficial, es de Pachuca. El hombre al que se conoce con el apodo de El Mayo fue detenido por el Estado de México a la autoridad, pues, la Procuraduría. En Tepozotlán está acusado de haber participado el 8 de junio en un asalto de un autobús de esa empresa ETN con destino a San Luis Potosí y la violación de la mujer. Radio Centro, buenos días. Ahora, como consecuencia, el secretario de Gobierno del Estado y el coordinador de la Policía Federal en la entidad informaron de un operativo, transporte estatal seguro que comenzará a aplicarse entre los kilómetros 52 y 56 de la autopista México-Querétaro. Porque resulta que a raíz de esta denuncia se conocieron otros hechos similares. Claro, pero fíjate, otra vez vimos el mismo caso que se ha repetido en varias otras circunstancias a lo largo de los últimos años. Si la señora no va a litigar, o no fue propiamente a litigar, pero si no va a medios a denunciar y salió en YouTube, hizo su video y la entrevistaron aquí y acá, la autoridad hubiera pasado absolutamente como si nada. Porque, como decías, no es la primera vez que sucedía. O sea, ya había muchas denuncias ahí y la autoridad del Estado de México ni siquiera había hecho absolutamente nada. Y por otro lado también que quien verdaderamente el servicio es una basofia y no ha respondido, o al menos no había respondido hasta antier, ETN. O sea, esa línea de camiones tendría que haber asumido cuando menos un seguro para esta mujer y haberla apoyado en términos jurídicos y legales porque es su camión y su chofer abrió la puerta. Pero nuevamente tuvo que ir a hacer un escándalo mediático para que le hicieran caso. Y qué casualidad que, mira, con esta, qué expeditos para capturar a uno de los delincuentes. Es que en México todo el mundo espera que las cosas se vayan solas. Desaparezcan. Y no. O que le caiga un rayo al delincuente. Que impere la justicia divina, no la humana. Jorge Alberto Paz Gamero, 44 años, en Coyoacán. Espero que sí pasen mi mensaje. No entiendo por qué nunca leen mis llamadas. Héctor, hace un rato comentaste que atraparon al delincuente que abusó de una mujer en el autobús ETN. Ahorita a ella la están entrevistando en Televisa y en el 88.1 y dice que es mentira que atraparan a este hombre. Que solo es un chivo expiatorio de la Procuraduría del Estado para salir del problema. No olvidemos que esta línea de autobuses está amenazando a la mujer por la denuncia. Pues todo esto está en proceso, ¿no? Claro. Sí. Y va a ser muy difícil. Es probable que no sea el responsable que puedan haberse equivocado. Pero tanto como para poderlo llevar a un juicio por eso, es difícil. Porque ella tendrá que ser la primera testiga. En reconocerlo, en identificarlo, en certificar. Ajá. Tuvo varios pasajeros que se dieron cuenta de los que estaban en las filas de esta delante de un tatuaje que trae el hombre en la mano izquierda, en la derecha. Pero muy grande, es una estrella y aparte en el cuello, así como si fuera un collarín, un tatuaje también, tanto en la mano como en el cuello. Entonces, por eso lo identifican. Aparte, porque no fue el único, fueron varios asaltos que después exhibieron en video en las redes, en donde se ve perfectamente como uno de ellos le da un balazo al cristal, mete la mano como queriendo abrir y ya es cuando se regresa el chofer y les abre. Y empiezan ahí todo el submere que tenga y a asaltar y a atacar a la gente. Tienes razón, Dulce, qué observadora. La felicito. Efectivamente, en el video original se ve la mano tatuada. del responsable de la violación. Sí. Así que, pues ahí hay una evidencia irrebatible a menos de que tatúen rápidamente al chivo expiatorio. Pero ese es el problema de tener como barandilla algún medio. Claro. Ese es el problema. O sea, la justicia tiene que hacerse en los juzgados. Claro. Ahí, ahí muestras, ahí declaras, ahí presentas pruebas, ahí contrademandas. Porque entonces se puede prestar a mil cosas. Pero el problema es que la autoridad, ¿por qué no había hecho nada? O sea, si saben que ahí, ¿cuántos meses no llevamos con el asunto este del desastre que es la carretera a Querétaro? Y empezaron a salir en todos lados a decir, pues si a mí me asaltaron aquí, no es la primera vez. O sea, ya sabes que hay una banda ahí de delincuentes y no había un operativo. No. No. No.